Este fin de semana se conmemora el tercer aniversario de la empresa Vena Volar y vamos a tener como invitado especial un deportista de rendimiento llamado Felipe Acosta que es el pionero del Base Jump en Colombia. Vamos a tener un show de paracaidismo en Ayenco Corná realizando una maniobra considerada por este deportista una de las más peligrosas que ha planeado hasta el momento y la temática del aniversario es que Cocorna y Guatapé se unen entonces también vamos a tener unos saltos bases desde la piedra del Peñol. La idea es que por medio de una cuerda él va a tratar de pasar a otro parapente en una maniobra de máxima velocidad con la intención de salir disparado y hacer varios giros mortales antes de hacer la apertura de su paracaídas entonces es una maniobra bastante riesgosa. Señores, gracias por venir a Guatapé, vamos a volar. ¡Vamos Juli! ¡Vamos Juli! ¡Diez segundos para el centro! ¡Vamos! ¡Vamos Kipe! ¡Tres, dos, uno, corte! ¡Vamos! 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 Ypse Lauro lo tiró…. Yeeeeeeee resolrikete!! Un saludo Suscríbete Subtitulado Gracias.